Luz hermosa, así es, la verdad es que los nervios ya se sienten en el estudio y el nivel de nuestras personalidades, tenemos que decirlo, estamos felices porque es de primera. Las luces ya están listas y no sé tú, pero yo tengo muchísimo nervio y harta ansiedad por escucharlos. Yo también, querido Ricardo, pues no hay que darle más vueltas al asunto e iniciemos con el reality musical que se convertirá en tu favorito. La Academia de Venga la Alegría. Las personalidades que participan Ricardo en este reality se enfrentarán teniendo como escudo su voz, su versatilidad y su talento. La misión es evitar salir nominados para no poner en riesgo su estadía en este show. Y como siempre en Venga la Alegría, usted, querido público, será quien decida cada semana qué personalidad va a abandonar la Academia de Venga la Alegría. Los críticos que nos honran con su presencia son artistas de gran trayectoria y ellos van a calificar el desempeño de las personalidades. ¿Y quiénes son estos grandes críticos? Veámoslo. En la Academia de Venga la Alegría, los críticos eran pieza fundamental para encontrar al mejor intérprete. Uno de los rostros más bellos del espectáculo, poseedora de una voz inconfundible que no ha dejado de sonar desde los años 80. Autor, compositor, productor, un apasionado de la música. Nació en Chile, pero en México conquistó sus sueños. Su sola presencia refiere triunfo. Ganadora de la primera generación de la Academia y desde aquel diciembre del 2002 no ha dejado de cantar. Mujer fuerte, intensa, apasionada, esencia que refleja cada que se para en un escenario. Más de 100 intérpretes, Alejandro Fernández, Tim Biriche, Ricky Martin, Thalía y muchos más han cantado sus temas y gracias a su trabajo en el cine, la televisión y la música ha sido reconocido con el Grammy y varios premios más. Más de 10 discos grabados, ha trabajado al lado de figuras como Armando Manzanero y gracias a su talento, hoy brilla con luz propia. Críticos, bienvenidos a la Academia de Venga la Alegría. Aquí comienza la aventura. ¡Qué bárbaro! ¡Qué panel! ¡Qué bárbaro! Así es, y damos la bienvenida a los críticos de la Academia de Venga la Alegría. Ellos son Alejandra Ábalos. ¡Bienvenida, Alejandra Ábalos! Encantada de estar aquí con todos ustedes de nuevo. El maestro Kiko Campos. ¡Bravo! Me siento como en casa, empezando por el tema musical que lo compuse hace 10 años, el tema de Venga la Alegría, o sea que estamos en casa. En su casa, maestro. Y por supuesto, la ganadora de la primera generación de la Academia, Miriam Montemayor. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy contenta de estar en la Academia de Venga la Alegría y bueno de que ya viene una nueva generación de la Academia este próximo 21 de julio. Muchas gracias, gracias por estar aquí y gracias por ser parte de esta aventura. Y es un honor contar con su presencia. La tarea, sabemos, no es fácil, pero estamos seguros que no podíamos tener mejores críticos que ustedes. De corazón, gracias. Gracias.